Última hora, información de último minuto, filtra el momento exacto de la captura de Inés Gómez Món en las Islas Bahamas. Por fin nos dimos cuenta de la verdad y es que comúnmente nos enteramos que Inés Gómez Món tenía su guarida en las Islas Bahamas junto con su esposo y también con su familia. Después de que ella fue prácticamente catalogada como la lavada de dinero y la delincuente más peligrosa del país por robar 3 mil millones de pesos y gastarse todo ese dinero en bolsas de lujo y en marcas, ahora Inés Gómez Món tiene que pagar. No puede ser, esto es lo que está sucediendo. Así es que las cosas cada vez van de mal en peor, Inés Gómez Món encuentra el momento exacto cuando ella roba el dinero, momento exacto también cuando ella la recoge, tienes que pagar. A través de las redes sociales, varios usuarios y cibernatas no están de acuerdo que Inés Gómez Món haya robado tanto dinero, pues piden de favor que paguen lo que se robó, ya que se comenta que se llevó el dinero para las terapias, medicina, para los niños con cáncer que se encuentran muy mal en México. Sin embargo, han mostrado videos donde supuestamente Inés Gómez Món ya fue capturada y la Interpol va por ella. No puede ser, ayer en el programa de Chisme No Likes revelaron Elizabeth Istán y Javier Seriani que Inés Gómez Món se encuentra en las Islas Bahamas con su familia y su esposo huyendo de la justicia, México. Después de que robó más de 3 mil millones de pesos y dinero que era destinados para niños con cáncer, Inés Gómez Món se gastaba todo eso en bolsas de lujos de más de 100 mil pesos e inclusive también en pulseras de oro blanco de alrededor de 500 mil pesos. Se comenta la verdad, pues ahora la encuentran. Ya cayó Inés Gómez Món se encuentra en las Islas Bahamas refugiándose con su esposo y su familia. No quiere ser encarcelada. La Interpol ya está dando con ella para que por favor puedan encerrarla. Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a encerrarla lo más pronto posible para que pague los delitos de evasión fiscal, lavado de dinero, procedencia de dinero ilícito, delincuencia organizada y lo que se acumule. Pues sabemos que Inés hacía todas esas tranzas y lavado de dinero que se robó de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Peña Nieto. No puede ser, reveló. López Obrador dispuesto a encerrar a Inés y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, el abogado que vendía tortas en la terminal de autobuses en Chiapas y ahora es multimillonario debido a todo el dinero que se robó del pueblo. Pero, oh por Dios, no puede ser. Esto es lo que se sabe al respecto. Por favor dale manita arriba si te sigue gustando el video y coméntanos cuántos años crees que le den a Inés Gómez Mon por todas las tranzas que hizo. ¿Cómo se puede entender que no es de esa manera en que se pueden resolver las cosas? Yo creo que va a haber una rectificación, si no de inmediato la tiene que haber, porque estas medidas pues no convienen a los mexicanos, pero tampoco. Última hora, Inés Gómez Mon se presenta con López Obrador para confesar lo que se ha robado. México, pido perdón a los mexicanos. Inés Gómez Mon estaba prácticamente en Miami en su casa de más de 300 millones de pesos escondida, ya que la Interpol la está buscando. Debido a esto, Inés Gómez Mon se presentó de inmediato con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, para decir su verdad y confesar. Sí, nos robamos 3 mil millones de pesos y todavía nos queríamos llevar más. Inclusive mi esposo estaba pendiente de eso. Inés Gómez Mon confesó que creó varias cosas.